Bienvenidos al programa Ocitrán comunica más. Soy Rosario Basalar y los acompañaré en este espacio donde informaremos acerca de las infraestructuras de transporte que supervisa el Ocitrán como son las carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas, así como la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Damos inicio a este programa con los titulares de las noticias de la semana. Impacto de los megaproyectos de infraestructura de transportes en el país. Ocitrán más cerca de los usuarios participó en Feria en Arequipa. Miembros del Consejo de Usuarios de Aeropuertos y Consejo Regional de Piura fueron informados de inversiones y avance de obras. Conoce más del que es Huachaca, el último puente inca. La infraestructura vial genera la conexión entre poblaciones para el traslado de carga, mercancías y personas, permitiendo de esta forma realizar actividades productivas, impulsando también la economía y desarrollo del país. De ahí la importancia de contar con megaproyectos o grandes obras de infraestructura. Para ampliar este tema, conversaremos con el ingeniero Francisco Jaramillo, asesor de la presidencia del Ocitrán. Bienvenido, ingeniero, al programa. Gracias por la invitación, Rosario. Ingeniero Jaramillo, usted es un experto en el tema de transporte. Queremos saber qué impacto tiene para el país el contar con la implementación de estos grandes proyectos de infraestructura de transporte. A ver, la implementación de megaproyectos en el país de infraestructura de transporte es muy importante, primero por la generación de empleo directo e indirecto en la zona donde se desarrollan los proyectos, uno, y otro, y luego en la puesta en operación, ello genera el ahorro y beneficio de los usuarios que van a usar estas infraestructuras, ya sea un metro, un aeropuerto, una carretera. Estos se benefician en ahorro, en tiempo de viaje, en lo mismo, en las zonas de influencia de estos proyectos se genera y se revalora las zonas y estos, ¿cómo se llama? Se generan polos de desarrollo, generación de negocios, comercios y se revaloran económicamente esas zonas donde se ubica el área de influencia del proyecto, ¿no? Entonces, esa implementación de estos megaproyectos es importante para el país, para los usuarios en general, la ciudadanía, que al final, luego, en su puesta en operación, se va a beneficiarse todo el país, ¿no? Esa es la importancia. ¿Y cómo se debe preparar la academia para atender estas grandes obras, estas mega infraestructuras? A ver, sí, efectivamente, para atender estos requerimientos de implementación de estos megaproyectos, la academia, entiéndase, la formación de los futuros profesionales en ingeniería y en todas las ramas, tiene que estar preparado para atender estos requerimientos, ¿no? Este, tanto, este, para la ejecución de los estudios de ingeniería, para la ejecución de las obras, para la puesta en operación de la misma, ¿no? Entonces, los futuros ingenieros en las diversas especialidades, no solamente ingenieros civiles, electrónicos, ambientales, tienen que estar acorde a estos nuevos requerimientos y nuevas tecnologías que se van desarrollando en estos proyectos, ¿no? Puedo citar como ejemplo, ¿no? Este, la línea 2 del metro, cuando en Ocitrán, este, este, se implementó, este, se implementó el proyecto de la línea 2, efectivamente, todo el equipo profesional de la, de la jefatura de líneas férreas nos tuvimos que capacitar con profesionales extranjeros porque no habíamos tenido la experiencia local de implementar ese tipo de proyectos, ¿no? Y vinieron profesionales de, ¿cómo se llama? De España y, ¿cómo se llama? Con el, con la ayuda del Banco Mundial, nos permitió, este, capacitarnos y estar a la altura del, del concesionario y, este, y poder, este, interactuar de manera continua y poder, este, responder a los requerimientos del proyecto, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, ese proyecto como la línea 2 no se había, no se ha ejecutado en el país, no se tenía experiencia y los profesionales no estaban capacitados, este, con proyectos similares, ¿no? Y entonces, y efectivamente, progresivamente, se nos fuimos capacitando, pero para salvar ese, ese momento, ¿no? Y progresivamente estamos, se ha ido atendiendo, pero la academia, volviendo a tu pregunta, este, efectivamente, tiene que adelantarse a ello, ¿no? Y, y estar preparado, y, y hay un rol importante, la formación de las universidades, tiene que estar atento y acorde al desarrollo de las nuevas tecnologías. Muy bien, ingeniero Jaramillo, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos ha dado y, sobre todo, a todos los futuros ingenieros, estar atentos a toda esta demanda que va a haber para todos ellos. Muchas gracias, Rosario. Más cerca de los usuarios, Ocitrán participó en Arequipa de una feria de orientación. En forma conjunta con otros reguladores, en la siguiente nota veremos los detalles. La oficina desconcentrada de los Ocitrán, en Arequipa, participa permanentemente en diversas actividades programadas con el objetivo de mantener informados a los usuarios de las infraestructuras de transporte. Esta semana participó de la feria Orientación Ciudadana sobre Servicios Públicos y Derechos del Consumidor, donde informó al público en general sobre sus competencias, además de dar a conocer cuáles son sus deberes y derechos como usuarios de las infraestructuras concesionarias. La feria realizada en la Plaza de Armas de Arequipa contó con gran acogida. En el stand de Ocitrán se atendieron a más de 150 asistentes. Este mes se han realizado dos consejos de usuarios, uno con aeropuertos y el otro con el Consejo Regional de Piura, a los que se les informó a todos los miembros sobre los avances de inversión, adquisición de nuevos equipos y mejora de los sistemas operativos. Ocitrán realizó este mes de mayo dos audiencias ordinarias con el Consejo de Usuarios de Aeropuertos de Alcance Nacional y el Consejo Regional de Usuarios de Piura, donde se informó sobre los avances de inversión, adquisición de nuevos equipos y mejora de los sistemas operativos. La primera audiencia ordinaria se realizó el 12 de mayo con los miembros del Consejo de Usuarios de Aeropuertos de Alcance Nacional, a los que detalló la situación actual y proyecciones de mejora de los servicios de aeronavegación brindados por Corpac S.A. en los aeropuertos a nivel nacional. Durante su participación, Corpac señaló que se dotarán de nuevos servicios radios de emergencia a los 32 aeropuertos a nivel nacional, lo que optimizará las comunicaciones aire-tierra para las frecuencias locales de cada aeropuerto. Por otro lado, el 17 de mayo, Ocitrán se reunió con el Consejo Regional de Usuarios de Piura, al que informó del estado del proyecto de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Conche Ibérico, de la ciudad de Piura, y del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias, de la ciudad de Talara. La modernización de ambas terminales será vital para el aumento del tráfico de pasajeros, que en Piura alcanzó 1.150.000 pasajeros antes de la pandemia de la COVID-19 y se espera alcanzar un millón en el 2023. Hemos comenzado el programa hablando de los megaproyectos de infraestructura vial y cómo benefician al desarrollo del país. Sin embargo, las grandes obras no solo son modernas. Hoy vamos a conocer el Queshuachaca, el último puente inca que se mantiene vigente gracias a la transmisión del conocimiento de generación en generación y que nos permite conocer parte de nuestra rica herencia incaica. Veamos la nota. Esta infraestructura de transporte sigue asombrando el mundo hasta nuestra época. Es un puente de cuerda suspendido sobre un desfiladero del río Apurímac que se reconstruye cada año desde la época inca a base de paja, piedra y madera. Mide 28 metros de largo y 1 metro 20 de ancho y es el único puente inca que se mantiene hasta ahora gracias a la ayuda de los habitantes de la zona que se unen una vez al año para volver a tejerlo y mantenerlo totalmente utilizable. Esta comunidad ha sabido transmitir el arte de la elaboración o construcción de los puentes de generación en generación, permitiendo que el día de hoy se haya logrado mantener intacto uno de los mayores testigos de la civilización inca. Desde entonces, y como si de una fiesta se tratase, con la llegada del equinoccio de invierno comienza la preparación de un puente que más que construido, es tejido y que se elabora de manera manual año a año, un ritual histórico que hizo que en 2013 fuera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La ceremonia se inicia con el desarme del puente construido el año anterior. A partir de ese momento, las mujeres y los niños comienzan a recolectar el ichu, un material de paja con el que se tejen las sogas que sirven para construir la base y las barandillas. Los días siguientes, con las sogas tejidas y entrelazadas, son los hombres los que se unen para comenzar a colocarlas junto a una extensa alfombra elaborada con ramas que cubrirán por completo el suelo de la plataforma. Una vez conformado y tejido el puente, son los líderes de cada comunidad los que frente al resto inauguran una nueva construcción, mientras disfrutan de una gran fiesta vestida de guisos, tragos y danzas tradicionales. Una festividad en la que este saber, transmitido de generación en generación, ha conseguido trasladar de forma viva el arte, las técnicas y la cultura del mundo andino desde hace varios siglos atrás. De esta manera y con este interesante informe, llegamos al final del programa. Les agradecemos su preferencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Ocitrán Perú. Dale like y comparte el programa. Los esperamos en la próxima edición con más información de las infraestructuras de transporte. Los acompañó Rosario Basalar y muchas gracias por su atención.